Este es el clásico ejercicio de utilizar boluzano y utilizar roll, ¿vale? Solía caer antes, o sea, entre los años 2007-2008 hasta 2014 Era uno que caía siempre, o sea, era algo que caía casi siempre, pero bueno Pero bueno, a mí hay algo que no me gusta de estos ejercicios y es que tendréis a mecanizarlos mucho Hay que saber para qué sirven los teoremas y por qué los utilizamos y cuándo los utilizamos correctamente Es decir, yo quiero saber básicamente que esta función de aquí únicamente pasa una sola vez por el eje de las X, ¿vale? ¿Sí o no? Yo solamente quiero saber que esto de aquí hace básicamente esto ¿Vale? O sea, bueno, realmente no hace esto, ¿vale? Realmente es mucho más simple, pero solamente queremos que ocurra esto, solamente queremos que ocurra una vez ¿Vale? ¿Bien o no? Claro Entonces, si yo quiero que ocurra solo una vez, tiene que pasar algo Y es que ocurra como mínimo una ¿Vale? Primero tiene que ocurrir Porque si ya no ocurre, o ya, si ni siquiera sabemos si ocurre, tenemos un problema Así que tenemos que ver si esto realmente va a ocurrir Es decir, que pueda cortar alguna vez Otra cosa es que corte 5, 7, 20, 94 veces ¿Vale? Así que pensamos Dijimos, bueno, ¿cuál es el teorema que nos demuestra que una función tiene al menos alguna solución? Básicamente El teorema de Voltano nos demuestra Y en tu cabeza tiene que tener esto Empezamos por aquí, acabamos por aquí Y la función es continua y por lo tanto esto es por aquí ¡Ole! Está vibrando algo, bueno Bien, bueno, a ver, puede empezar arriba, esto, pero bueno Entonces pues, cogemos Y miramos, esta función Es continua En todos los X pertenecientes a los reales Y por ende Va a ser continua En un intervalo random Que te dé la puñetera gana ¿Vale? O sea, coges el número que te dé la gana ¿Vale? Y va a ser continua Perdón, coges el intervalo que tú quieras Y va a ser continua en el intervalo que tú quieras ¿Vale? Entonces pues yo ya para generalizarlo Yo digo que es continua en todos los reales Y a tomar por culo ¿Vale? Ahora Vamos a ver si dentro de los reales Existe algún elemento Que me dé una imagen negativa Y otra me vaya a dar una imagen positiva Por ejemplo Esta es la primera hipótesis ¿Vale? La segunda hipótesis Muy bien Voy a poner, por ejemplo Que F De, no sé De menos 10 ¿Vale? Me va a dar negativo Sustituyo Menos 10 aquí Bueno, ya Es un avance, ¿no? Es un avance porque esto es menos 1000 Creo que menos 1000 le gana un poquito a todos estos O sea, es negativo de lejos Así que esto me da negativo 10, bebé Cojo y yo el 10 Ahora Cojo y sustituyo aquí el 10 Me da, sí, a ver Esto da 1000, ¿sabes? O sea, y encima todo es positivo Menos este que es negativo Así que me da un poco positivo, ¿no? ¿Vale? Entonces sabemos que este y este Pertenecen a los reales A nuestro dominio Por lo tanto sabemos que Existirán un A y un B Tal que F de A por F de B Nos dé negativo Y esto significa que existe ¿Vale? Esto significa que existe Un lugar de ese intervalo Donde esté en un lugar así negativín ¿Vale? Y otro que esté en un lugar así positivín ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Que si la función es continua ¿Vale? Y empieza por aquí Y acaba por aquí Corta Corta por cojones ¿Vale? Al menos corta por ahí Pero ojo, no me puedo centrar En este intervalo ¿Vale? Porque puede ser Ahí un intervalo Random, 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 random ¿Vale? Pero puedo coger números Que más me dé la gana Puedes coger números Que te dé la gana Pero tienes que saber Pero tienes que saber ¿Vale? Tienes que saber En todo momento En todo momento Que esto tiene que cumplirse Para cualquier intervalo ¿Vale? Para hacer y para demostrar Que se cumple el teorema En este punto Exclusivamente ¿Vale? En particular Pues podemos utilizar Por ejemplo El 10 o el menos 10 O podemos utilizar El menos 3 millones Y el 5 ¿Vale? ¿Bien o no? Pero Bueno No pasa nada O sea Tú ahora tienes que decir Que como conclusión Yo ya puedo asegurar De que existe un C Perteneciente a El intervalo AB Que el intervalo AB Es los reales ¿Vale? Podría incluso poner aquí Perteneciente A los reales Tal que F de C Sea igual a 0 ¿Vale? Esto podría cambiarlo Incluso por reales Esto aquí podría poner aquí Reales ¿Vale? Yo ya sé que como mínimo Va a existir uno ¿Vale? ¿Me sigues o no? Sí Vale Entonces Una vez que yo ya sé Que como mínimo Va a existir Una solución Para esta función Lo que voy a hacer Va a ser Suponer Que hay dos ¿Vale? Voy a suponer Que hay dos soluciones ¿Vale? ¿Por qué voy a suponer Que hay dos? Porque yo ya sé Que como mínimo Una existe Vamos a ver Si hay una segunda Pero es que Para que haya una segunda Tiene que ocurrir Lo siguiente Hemos demostrado Bolzano Por lo tanto Esto sabemos Que ocurre ¿Y qué nos demuestra Roll? Roll nos demuestra Si existe un máximo O existe un mínimo En algún lugar Del universo Ahí ¿Bien? ¿Vale? Pues Para que exista Esa segunda solución La función Tiene que hacer esto ¿No? Sí Pero para hacer esto ¿Y qué pasa? Que esta función Efectivamente Es lo que estabas diciendo Estamos afirmando ¿Qué? Que tiene que existir Un punto de pendiente cero ¿No? ¿Y qué nos demuestra Que existe un punto De pendiente cero? El señor Roll Bueno de hecho El Roll nos demuestra Que existe un máximo Un mínimo Ahora Fantasía de la buena Si yo cojo Y veo Que por cosas de la vida Esto de aquí No va a estar Si esto de aquí No está Esto de aquí Nunca va a ocurrir Por lo tanto Si esto de aquí No está Significa que esto Seguirá Zube 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 ¿Vale? Y esto de Baja 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 Por lo tanto Este será único ¿Vale? Muy bien Pues vamos a comprobarlo Y vamos a hacer Suponiendo ¿Vale? Suponiendo ¿Vale? Suponemos Que existen Dos soluciones Si existen dos soluciones Estamos suponiendo Que existen un F de A ¿Vale? Que aquí no habría que poner A y B Porque ya los he puesto aquí Pero bueno Tendrías que poner otras letras Yo que sé Pero yo voy a poner F de A y F de B Para ser más cómodo F de A y F de B Tienen que ser iguales Y estas ambas tienen que ser iguales a cero ¿No? Esto sabes que Esto sabes que es Esta es La tercera condición de rol Encubierta Porque es F de A igual a F de B ¿Vale? Y entonces Si Esto hace así Tiki Esto tiene que ocurrir ¿No? Muy bien Pues vamos a darle Suponemos que existen dos soluciones Y por lo tanto Estamos suponiendo que esto se cumple Muy bien La función Esta de aquí Esta función es continua Sí, por bolzano Sabemos que es continua La siguiente hipótesis De 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 rol O sea Sabemos que es una función que es continua ¿Vale? En todos los reales ¿Vale? Y sabemos que la función ¿Vale? Es derivable ¿Vale? En todos los X Perteneciente a los reales ¿Vale? ¿Por qué es derivable? Bueno, porque para empezar Es continua en todos los reales ¿Vale? Y para acabar O sea, si sabes sabiendo previamente Que la función es continua Hacemos la derivada Y vemos que esa derivada También es continua Pero ojo Previamente Tiene que ser continua ¿Vale? No me vale estudiar La continuidad De la función derivada Sin saber que la función principal Era continua Antes ¿Vale? ¿Vieron? Entonces Nada Vemos que esa función es derivable Podemos decir que es derivable Básicamente porque es polinómica ¿Vale? Y nos dejamos de Bueno, de cosas Y entonces Para demostrar La tercera hipótesis De rol Que es esta ¿Tiene que ocurrir qué? ¿Tiene que ocurrir esto, no? ¿A qué tiene que ocurrir esto? ¿Tiene que ocurrir la montañita, no? Tiene que ocurrir Que la derivada Sea igual a cero, ¿no? Estamos suponiendo cierto rol Lo estamos suponiendo que es cierto Vamos a verlo F' de x Es igual a 3x al cuadrado Más 12x Más 15 Lo igualamos a cero ¿Qué va a pasar? Cogemos esto Simplificamos Para hacerlo un poquito más sencillo Y nos queda x al cuadrado Más Si he quitado un 3 Aquí me quedo con un 3 también Y aquí me queda 15 Digo 5 ¿Vale? ¿Me sigues, no? Sí De verdad Muy bien ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues que resolvemos La derivada igualada a cero ¿Con qué? Con esa fórmula de ahí Que la tienes demostrada ¿Vale? Ahí ¿La ves? ¿La ves demostrada? ¿Vale? Es para que yo no tenga que perder Todo el puto día Demostrando putas ecuaciones De segundo grado de mierda ¿Vale? Pero yo no os den Yo no os den ninguna fórmula Porque la tienes demostrada ahí ¿Lo sabes? La próxima voy a ir con una pelota Que coma y te la voy a tirar Pero ha sido Ha sido buena esa O sea, ha sido una buena pullita esa Entonces ahora Menos b Es decir, menos 4 Más menos la raíz cuadrada ¿De qué? De 4 al cuadrado Que son 16 Menos 4 por 5 por 1 Partido 2 por 1 ¿Qué pasa? Que aquí tenemos raíz negativa ¿No? Por lo tanto No existe ¿No existe qué? No existe ningún lugar Dentro de esta función Que tenga pendiente cero Por lo tanto Si no existe pendiente cero No va a existir Ningún máximo En ningún mínimo Por lo tanto Si no va a existir Ningún máximo En ningún mínimo La capacidad que tiene esta función De volver a cortar en el eje Es inexistente Dado que la función Es continua y derivable ¿Vale? Porque si no fuese continua Pues a lo mejor podría plantearme algo Y si no fuese derivable Bueno, pues a lo mejor tiene un pincho por ahí Y vuelve a bajar Y no me he dado cuenta Y no que sé Pero Contradicción Contradicción ¿Y por qué existe esa contradicción? Viene de haber supuesto Que hay dos soluciones Por lo tanto Si sabemos que existe al menos una Y vemos que no puede haber dos No va a haber ni tres Ni cuatro Ni cinco Ni nueve Ni veinte Ni tres millones Solamente Solamente va a haber una Por lo tanto Por esto de aquí Y todo lo que he dicho de boquita Tiene que estar bien escrito ¿Vale? Podemos afirmar lo siguiente Como conclusión Podemos afirmar Ya afirmamos De que existe Ojo Un único El existe Con la exclamación significa Existe un único C Perteneciente a los reales Tal que Esta función ¿Vale? X elevado a tres Más seis X al cuadrado Más quince X Menos veintitrés Sea igual a cero Perdón Este cero Lo voy a poner X ¿Vale? Eh ¿Qué he pasado? Ah, coño Qué malo que Ha sido, tío Joder Qué malo Tengo que comprar Una 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 tablita de esta De No, va en serio Va en serio Quiero, quiero una Quiero una Tengo que ver Cómo lo puedo montar Porque quiero una Para las clases Lo único que me tienes que hacer Pública, abrones Que si no me voy a morir de hambre Tengo que ver Tengo que ver No, no 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 llo, no 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 no, no 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 no, no.